¿Qué es el catálogo de productos? Tenemos varias opciones para crearlo, o bien desde cero, pinchando aquí, o bien duplicando uno ya existente, y para ello, clicaremos en Más y seleccionaremos Duplicar. En este caso, seleccionamos Nuevo. Nos aparece un formulario que iremos rellenando. Aquí, seleccionamos si el número de serie o identificador del producto queremos que lo asigne de manera automática o manual. En este caso, dejamos Producto, lo que significa que será automática la asignación. Con esta opción, indicamos si pertenece a una familia de productos. En caso de que no exista la familia, podremos crearla pinchando en Nuevo, en ese mismo instante, o desde la parte Configuración, también podemos añadir y configurar familias de productos. Iremos rellenando los campos que nos interese. A través de estas pestañas, podremos añadir toda la información que consideremos, como precios de compra, el IVA, si queremos controlar el stock, añadir imágenes o adjuntar documentos. Una vez esté terminado, le daremos a Guardar y nos aparecerá en nuestro catálogo de productos. Como vemos, nos ha asignado la referencia de manera automática. Asimismo, y una vez guardado, también podremos visualizar o crear productos y servicios en nuestro móvil o tablet, ya que todo está en la nube de manera muy segura. Por último, para administrar el catálogo de servicios, lo hacemos de manera similar. Simplemente algunos campos cambiarán y estarán adaptados a este tipo de elemento. ¡Gracias!